Tu con la puerta de tu corazón Que cuando llegue el día ni quieras venir a mi Yo solo espero que al llegar el día ni quieras venir a mi Yo solo espero que al llegar el día ni quieras venir a mi Ya no sea tarde para ti Solo en Cristo está la vida Tu con la puerta de tu corazón Pero tu nunca la quieres abrir Yo me pregunto por qué razón cada día te alejas más y más de mi Yo solo espero que cuando llegue el día ni quieras venir a mi Yo solo espero que al llegar el día ni quieras venir a mi Que al llegar el día ni quieras venir a mi Yo solo espero que al llegar el día ni quieras venir a mi No sea tarde ya para ti Yo solo espero que al llegar el día ni quieras venir a mi Yo solo espero que al llegar tu hora te quieras arrepentir Ya no sea tarde para ti Yo solo espero que al llegar el día ni quieras venir a mi Yo solo espero que al llegar el día ni quieras ir a mi Quizás para mañana sea tarde, la decisión es tuya, no busco un culpable después. Quizás para mañana sea tarde, quizás para mañana sea tarde, la decisión es tuya, no busco un culpable después. Yo solo espero que al llegar el día y quieras venir a mí, yo solo espero que al llegar la hora y te quieras arrepentir. Ya no sea tarde, día para ti. Quizás para mañana sea tarde.